Te acuerdo que hoy en mi día Me acabo de dejar mi novia ¿Sabes que teníamos teniendo por 4 años? Ella me dijo que solo quiere seguir adelante Y tiene cosas más importantes por preocuparse ¿Sabes? Hasta habíamos hablado hasta de casarnos Sí, ella incluso dijo que querían mudarse cerca de la casa en las tardes Para que pudiéramos conquistar la casa Ella era casi perfecta Pero, ahora que lo pienso ¡Esa perra estaba loca! Ah, ¿sabes? Estoy tan feliz que la cortamos ya ¿Sabes? Se ponía un poco loca por pequeñas cosas Todos los días ¿Sabes? Estoy ya feliz de poder hablar con chicas ahora ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué?